Día Gai de Sitges Sitges Gai Sitges no es solo hermoso en todos los aspectos, desde sus pintorescas calles estrechas hasta sus maravillosas playas, sino también en términos de convivencia para el turista Gai, no hay otro lugar que le guste más. Todo, desde los bares Gai, a las discotecas Gai, a los restaurantes Gai, a las playas Gai, a la zona Gai, a las tiendas Gai, desde tu hotel Gai están solo a 5 minutos caminando la una de la otra. Son unas perfectas vacaciones Gai, en un fantástico paquete. La diversidad es la norma en Sitges sin excepción y todos los que caminan por la vida son bienvenidos. Si siempre te has preguntado cuál sería el mundo si todos pudiéramos vivir el uno al lado del otro sin que la orientación sexual sea un problema. Aquí es donde se ve cómo se hace. Si nunca has estado en Sitges, tú realmente no sabes lo que te estás perdiendo. Ven y mira cómo nos divertimos todos conociendo a sus habitantes y sus costumbres, y tendrás unas vacaciones como nunca antes has tenido. Sitges está situado a 35 kilómetros, al sur de Barcelona en la costa mediterránea de España. Fiestas Gai en Sitges en 2016 Del 2 al 10 de febrero, 2016 Carnaval de Sitges Del 28 de abril al 1 de mayo, 2016 International Beards Meeting Del 16 al 20 de junio, 2016 Orgullo Gai de Sitges Del 2 al 11 de septiembre, 2016 Beards Sitges Bed Hoteles recomendados Alojamiento Gai a 50 metros de la playa Se proporciona conexión bici gratuita El Rainbow Sitges dispone de habitaciones modernas con una decoración minimalista en tonos neutros, aire acondicionado, TV de pantalla plana con canales vía satélite, baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos y balcón amueblado con vistas a la ciudad Se proporcionan toallas y ropa de camas Las habitaciones superiores también incluyen una terraza con tumbonas y una bañera de hidromasaje La casa Rainbow Sitges alberga un solarium común y un bar y ofrece servicio de habitaciones y de lavandería Hay numerosos bares y restaurantes a poca distancia a pie La estación de tren de Sitges se halla a 6 minutos a pie y el aeropuerto de El Prat, a 30 minutos en coche Calipolis Hotel Guy Friendly dispone de un total de 170 habitaciones, repartidas en 9 plantas Cuenta con un moderno aire de entrada con ascensor y un área de recepción abierta a las 24 horas que le ofrece servicio de cambio de divisa En cuanto al aspecto gastronómico, tiene dos restaurantes climatizados y un bar de aperitivos con gran pantalla de televisión El Calipolis se encuentra en el centro de Sitges, a solo 50 metros de la playa Ofrece servicio de recepción 24 horas, piscina al aire libre, gimnasio y habitaciones con aire acondicionado y conexión bici gratuita Las habitaciones del Calipolis son elegantes y disponen de TV de pantalla plana y baño privado con secador de pelo Se proporcionan toallas de piscina gratuitas El restaurante agora del hotel ofrece cocina mediterránea junto a la piscina También hay un bar y una terraza de verano con vistas al mar y al paseo marítimo Además, se pueden alquilar bicicletas en la recepción La estación de tren de Sitges está a 10 minutos a pie y conecta con el centro de Barcelona en solo 45 minutos El parque natural del Barra se encuentra a 5 kilómetros y el aeropuerto del Prat está a 30 minutos en coche Planzador Hotel Sitges By Friendly este hotel de playa, cuenta con 5 plantas y un total de 59 habitaciones A disposición de los huéspedes están el aire entrada con ascensores, la sala de televisión y el área de recepción abierta las 24 horas del día con servicio de caja fuerte Dispone también de un restaurante climatizado El hotel cuenta asimismo con un aparcamiento y un garaje a su disposición El Platicador Hotel goza de una ubicación ideal en el centro del paseo marítimo de Sitges, a pocos pasos de la playa Cuenta con conexión bici gratuita y un bar en la azotea, que ofrece vistas al mar Mediterráneo El precio incluye desayuno bufet Las habitaciones del Platicador son elegantes y cuentan con aire acondicionado y baño privado con ducha de hidromasaje También cuentan con TVLCD de 32 pulgadas, carta de almohadas y set de té y café El restaurante El Rincón de Pepe ofrece guisos tradicionales, platos de arroz, pescado fresco y carnes La bodega del hotel también ofrece una selección de vinos internacionales El desayuno a bufetes abundante y se sirve de 8 a 12 horas La estación de Sitges está a solo 350 metros del Platicador Hay servicio regular de tren al centro de Barcelona y al aeropuerto Marca me gusta, explora, visita y suscríbete al canal Clic aquí ¡Suscríbete al canal!